Grupo de Oro Presenta Sumándose a las movilizaciones a nivel nacional, los agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantuvieron tomadas algunas casetas de la entidad, pero permitiendo el paso vehicular. A lo largo de las orillas de la carretera se observaban inmensas filas de vehículos propiedad de los profesores asistentes a esta movilización y por los centrales los usuarios que pasaban gratis pero que avanzaban lentamente. De acuerdo con los profesores, estas tomas se replicarían en otras casetas, pero hasta el momento solo se confirmaron las casetas de Siragüen, Sinapecuaro, Lázaro Cárdenas, Ecuandureo y se sumarían Taretan. En las inmediaciones colocaron pancartas, cartulinas y lonas en rechazo a la reforma educativa y en algunas más se leen consignas ante la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Esta serie de actividades se mantuvieron en las casetas hasta las 15 horas y no descartaron replicarlas este miércoles 14 de octubre, fecha en que también tomarán acciones a nivel nacional. En este sentido, los agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en Michoacán, que tomó por sorpresa a quienes laboran en las oficinas y otros más molestos ante el cierre de las mismas. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.